Me han pedido que hiciera una introducción a Neil, pero después de las palabras del vicepresidente me va a ser casi imposible superarlo, decir alguna cosa. Yo simplemente os quería introducir a Neil como una persona muy sencilla, pero muy especial. Yo hace solo seis meses que le conozco, pero enseguida nos hemos hecho amigos, compartimos algo, que somos zurdos los dos, y además somos los dos de Barcelona, cosa que nos honra, de Cataluña, España, y de alguna manera quisiera que hoy os dejarais ir por los tabús, por las maneras que nos han enseñado a pensar de toda la vida, que pongáis vuestra gorra dinámica cerebral, que os abráis, y que veáis en él que la diversidad funcional de la que nos estaba hablando el vicepresidente no es como antes, que se les llamaba, discapacitados, que se les llamaba inválidos, minusválidos. Estas palabras son del pasado. Hablamos de diversidad funcional. Hay gente que por accidentes, por lo que sea, pierden una funcionalidad o, con el caso de Neil, de nacimiento, están así. Los hay que se conforman en estar toda la vida así, y hay personas sencillas, pero indescriptiblemente apasionantes, como es Neil, que ha llegado a hacer de un problema su método de vida, su manera de encandilar, porque vais a ver, después de esta presentación, vais a cambiar. Vais a cambiar como personas, vais a cambiar la percepción que tenéis del ser humano, que de un problema da la solución y encima lo hace de una forma espectacularmente sencilla, como nos gustan los ingenieros, pero muy, muy, muy buena. Neil, yo creo que os dejo con él, y por favor, no penséis en el pasado. Pensad en todo lo que se puede hacer a medida que Neil os irá abriendo ideas y conceptos y cosas que, yo cuando vi su presentación la primera vez, dije, no puede ser. Bueno, no puede ser. Me dejó, pues, pensando, pensando, pensando en qué podemos hacer basándonos en sus ideas y construyendo a partir de allí. ¿Neil? Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Hola. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, mi historia, mi vida, empieza toda como mirar una película en blanco y negro. O sea, yo nací con una condición visual que se llama acromatopsia. Y la acromatopsia es una condición un poco rara, que tiene bastante poca gente, pero que lo básico es que yo no puedo visualizar los colores. Yo nací con esta condición y nunca he visto un color. Entonces, si alguien me dice el color azul, pues yo visualmente no sé qué es. Me es imposible imaginarme qué es el color azul. Aunque alguien me lo explique extremadamente bien y muy despacio, es imposible imaginarse qué es un color si nunca lo has visto. Entonces, desde el momento en que supe que no podía ver el color, que fue bastante tarde, o sea, yo cuando era pequeño notaba que en la escuela tenía problemas en diferenciar colores, pero los médicos decían, ah, eso es que eres daltónico. Entonces, yo vi que realmente los confundía muchísimo. Entonces, volvimos a ir al oculista y me dijeron, no, 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 no se preocupe, es que es muy, muy daltónico, no pasa nada. Entonces, claro, era extraño porque los daltónicos confunden colores, pero en mi caso realmente los confundía absolutamente todos. Entonces, fuimos ya a un neurólogo el cual ya vio que esto no era un problema de vista, sino del cerebro. Y entonces, me diagnosticaron acromatopsia, que es que mi cerebro no recibe el color. Y a los 11 años supe que no, eso, bueno, soy yo cuando, ah, no. Entonces, supe que no era que confundía los colores, sino que simplemente no los veía. Y, bueno, aquí nació mi curiosidad por saber qué era esto que no veía, porque, claro, es imposible ignorar que el color existe. Aunque yo no lo vea, es imposible ignorar que existe, porque lo usáis completamente en todas partes. O sea, el color no solo se usa para dibujar, sino que se usa como código, se usa en todas partes. Entonces, hasta leyendo un libro, cada dos o tres páginas te vas a encontrar un color escrito. Entonces, hay toda esta información que yo no puedo ignorar y cada día yo era consciente de que el color existía y yo no lo podía percibir. Yo quería percibirlo, pero los médicos decían que era imposible. Entonces, ejemplos de problemas que puedes tener diariamente así, pequeños, son, por ejemplo, este es muy común. Vosotros automáticamente, cuando usáis el grifo, sabéis dónde está el agua caliente o el agua fría. Yo no. Si no lo pone y no ves el color, es imposible. Yo tengo que probar los dos grifos y esperarme. O sea, que gasto más agua que vosotros por este pequeño problema. Hay muchísimos pequeños problemas. También este. Claro, en escala de gris es muy difícil saber en qué país estás. Entonces, yo puedo mirar una bandera y realmente no sé si puede ser de Irlanda, de Francia o hasta de Perú. En escala de gris son iguales. Entonces, aquí está bien porque tenéis un escudo. Entonces, es fácil diferenciarlo. Pero hay muchos países que solamente seguían con los colores de las banderas. Y así continuamente muchísimos ejemplos como para describir. Vosotros, para describir una persona, quizás decís, sí, es una chica así con el pelo rubio y ojos azules. A mí esto, yo solamente sabría que tiene pelo y que tiene ojos. No sabe nada más. Entonces, eso pasa diariamente y estoy consciente de que el color se usa muchísimo. Entonces, yo decidí estudiar arte porque quería estudiar el color. Quería saber qué era lo que no veía. Y el primer día en clase, el profesor, bueno, yo le expliqué, escuche que yo solo veo en blanco y negro. Supongo que no habrá ningún problema. Entonces, me dijo, literalmente, ¿qué coño estás haciendo aquí? Entonces, esto fue la primera introducción al mundo del color. Esta reacción negativa. Pero al final conseguí que la escuela me permitiera hacer todos los trabajos en escala de gris y pude estudiar tranquilamente como los otros. Entonces, lo interesante en estudiar el color fue también ver que a lo largo de la historia diferente gente había asociado el color con la música. Entonces, eso me interesó muchísimo porque entonces vi una conexión. O sea, si, por ejemplo, Newton ya hace muchos años estableció una relación entre los colores y las notas musicales. Y eso me interesó muchísimo porque yo también estudiaba música. Entonces, vi que mediante la música yo quizás podía entender mejor qué era el color. Pero, básicamente, el color y el sonido no son tan diferentes. O sea, vosotros podéis diferenciar un azul o un rojo porque os llega una frecuencia de luz a los ojos y sabéis qué color es. Y en la música pasa lo mismo. Podemos diferenciar un do o un re o un mi porque nos llega una frecuencia de sonido diferente en la oreja. Entonces, hay una relación muy fuerte que es que el color y el sonido tienen en común que son frecuencias. Y eso me interesó mucho. Entonces, fui a estudiar música. Después de esto, estudié composición musical. Y ahí también entendí mejor qué eran las frecuencias y intenté expresarme mediante la música. Y mientras estaba estudiando música, pues fui a una conferencia de cibernética. Y eso me cambió mucho la percepción de la tecnología. Fui a una conferencia de Adam Montandón y él nos habló de cómo la cibernética se podía usar para extender nuestros sentidos. O sea, él nos enseñó unos sensores que te podías pegar y podías notar la presencia de alguien. Con los ojos cerrados podías notar si alguien se acercaba o no porque reaccionaba el sensor. Y eso me interesó mucho porque era como tener un ojo extra. O sea, si te lo ponías detrás, podías percibir qué tenías detrás. Entonces, después de su conferencia, fui rápidamente a hablar con él y le dije, escucha, yo solo veo un blanco y negro. ¿Tú crees que podríamos crear algo para que yo pueda percibir el color? Y entonces aquí empezamos los dos un proyecto de crear algo para poder percibir el color. Y el gran problema mío era cómo quiero yo percibir el color. Porque podía escoger cualquier sistema. Podía hacerlo con sensación o con palabras o con lo que fuera. Entonces, yo quería percibirlo de la forma más objetiva posible. Entonces, lo que hicimos fue coger las frecuencias de luz y simplemente mirar si esta frecuencia se pudiese escuchar, qué notas serían. Y a partir de aquí establecimos todos los colores, qué notas son. Y entonces lo aplicamos en un sistema informático. El primero fue un software en un ordenador. Y yo iba con una mochela con un ordenador. Y entonces llevaba unos cascos y una cámara que percibía el color que tenía delante. Entonces, yo así delante tenía el rojo. El rojo iba al ordenador. Y el ordenador sacaba la frecuencia de este color. Y yo lo escuchaba en unos cascos. Y empecé así a percibir por primera vez el color sin tener que preguntar a nadie. Yo me aprendí seis colores. Empezamos con solo seis notas para seis colores. Y aquí empecé yo a llevar un ordenador y un cable y unos cascos y empecé a percibir el color por primera vez. Y esto, bueno, me cambió totalmente la vida. Porque descubrí cosas que no habría descubrido antes. Es como que hay mucho color. Bueno, esto es que descubrí que realmente hay color por todas partes. No hay lugares donde no haya colores. Esto no lo sabía. Tampoco sabía que había color en los rincones, por ejemplo. En los cornes, en los que hay color ahí pequeño también hay color. O que cuando alguien señala que una pared es azul, pues quiere decir que toda la pared es azul. No solo una parte. Y pequeñas cosas que fui descubriendo con el ojo electrónico. Aquí tenemos la escala principal. Fueron primero colores muy básicos. Y entonces yo me fui aprendiendo poco a poco cada color. Y bueno, cuando ya mi cerebro se acostumbró a seis colores, yo quería percibir más. Porque sabía que había más. Entonces lo ampliamos a doce. Entonces mi cerebro se empezó a acostumbrar. Entonces lo ampliamos a veinticuatro. Después a cincuenta. Y después fuimos subiendo y subiendo hasta llegar a trescientos sesenta colores. Que es uno por cada grado del círculo cromático. Entonces yo podía percibir con microtonos cada color del círculo cromático. Y si queréis, ahora podéis escuchar. Esos son los trescientos sesenta colores. Cada uno tiene una frecuencia específica de luz. Y por lo tanto una frecuencia específica de sonido. Y ahora vais a poder escuchar. Dura dos minutos, pero escucháis los colores tal y como yo los percibo. ¡Gracias! 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 Eso es como suena un campo. Hay gente que sus ojos suenan así. Campus Party suena más o menos así. Y variaciones de este tono. ¡Gracias! 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 Ya nos vamos a los tonos más agudos hasta llegar al violeta, que es el más agudo. Y luego vuelve al rojo, que es para cerrar el círculo. Esto ya empieza a ser desagradable para vosotros. Estos son los trescientos sesenta colores. Estos son los trescientos sesenta colores. No los percibo a este nivel de volumen, pero son estos. ¡Gracias! 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 No pueden aceptar ninguna foto con un aparato electrónico! Entonces, bueno, yo les contesté. Les dije, es que yo no considero que esto sea un aparato electrónico. Yo ya lo considero como una parte de mi cuerpo, porque se ha convertido en una extensión de mis sentidos. Entonces, yo les expliqué diciéndoles que me consideraba cíborg. Tardaron muchísimo en contestar, pero al cabo de un tiempo contestaron y dijeron, a ver, queremos que un médico nos lo certifique. Entonces, mi médico también les escribió una carta explicándoles. También la universidad, diferente gente empezó a enviar cartas explicándolo para que no se pensasen que fuera una broma. Y al cabo de un tiempo, pues finalmente me aceptaron el aparato electrónico como parte de mi cuerpo. Y por lo tanto, ahora ya salgo en el pasaporte con mi ojo electrónico y forma parte oficial de mi imagen. Aquí salgo con un ojo antiguo. Entonces, claro, tendría que renovármelo porque ahora yo llevo un ojo diferente. Esto, aunque parezca muy simple, para mí ha sido importantísimo. Porque el hecho de llevar un aparato electrónico constantemente en la sociedad, pues crea muchos problemas. O sea, me echan de sitios porque se pensan que estoy grabando o que estoy haciendo algo ilegal. No me dejan entrar en muchos sitios tampoco, como casinos. Es imposible, se pueden pensar que es algo para hacer trampa o yo qué sé. Y en los aeropuertos sigue habiendo muchos problemas. Aquí, para venir a Quito, yo también, bueno, ya es normal, tengo que dar una conferencia en los aeropuertos explicando qué es esto. O sea, yo ya he dado una conferencia. Y la he dado ahí. Entonces, él se llevó el pasaporte, se fue. Al cabo de un rato volvió. Me hizo más preguntas. Porque a veces se piensan que es de broma el pasaporte. No sé lo que acaban de creer cuando ven la imagen. Entonces, el iWork es diferente al de la foto porque ha ido evolucionando. Al principio, como dije, iba con un ordenador. Y eso era muy pesado. Porque llevaba un ordenador de 5 kilos. Que realmente el efecto secundario de escuchar color fue el dolor de espalda. No fue ningún otro. Entonces, conseguí un ordenador más pequeño. Entonces, se fue desarrollando. Entonces, el problema de escuchar con cascos me molestaba mucho porque no podía escuchar la gente bien. O sea, interrumpía porque llevaba auriculares. Entonces, pensaba en usar el propio hueso para escuchar. Porque tenemos la suerte de que el hueso es un amplificador natural. O sea, si ponéis un sonido aquí, lo vais a escuchar porque transmite sonido el hueso. Entonces, en vez de usar cascos, empecé a usar sonido a presión para escucharlo a través del hueso. Y eso hizo un gran cambio porque ya pude diferenciar los sonidos visuales, porque me iban directo al hueso, y los sonidos auditivos que los escuchaba por aquí. Eso me facilitó mucho las confusiones que podía tener. Entonces, fue evolucionando hasta que llegó el punto de dejar el ordenador y usar un chip. Esto fue el gran paso. Ahora ya no voy con ordenador, sino que voy con un chip instalado en el detrás de la cabeza. Y ahora ya es mucho más portátil. Aquí hasta tenía uno con gorra, pero la gorra no iba bien tampoco. Entonces, llegó un momento en que me di cuenta de que esto del círculo cromático no acababa de ser real. O sea, el círculo cromático empieza por rojo y termina por rojo, pero realmente este sistema es falso, no es real. O sea, el iVork estaba basado en la percepción humana del color. Y la percepción humana del color es muy limitada, es bastante imperfecta. O sea, realmente después del violeta no tendría que volver a ver rojo. Tendría que ver el ultravioleta. Y antes del rojo tendría que ver el infrarrojo. Entonces, decidí dejar de usar el sistema humano de percibir el color, porque no era suficiente bueno. Entonces, ahora uso otro sistema que es la frecuencia, coge la frecuencia de luz y la pasa directamente a sonido, incluyendo los infrarrojos. Entonces, ya puedo superar la visión humana del color. Y el próximo paso ya es también poder percibir el ultravioleta. Que este color es muy importante, porque es un color que de hecho nos puede matar. Es un color que no solo rebota, sino que entra en la piel y nos puede producir enfermedades. Entonces, percibir el color ultravioleta me va a servir para saber o para escuchar si es un buen día o un mal día para tomar el sol. Y eso va a servir para más gente también siquiera. Bueno, entonces yo ya me considero un cíborg sonocromático. Es el hecho de ser cíborg y además sonocromático porque es este nuevo sentido que he desarrollado. Entonces, esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, cuando voy al cine, la película ya tiene música. O sea, yo cuando miro una película, como tiene color, pues puedo escuchar los colores de la película y ya tengo mi propia banda sonora. Entonces, cuando hay música, pues tengo doble. Y lo mismo con los conciertos. Que cuando voy a un concierto, si hay luces de color, pues yo escucho también las luces de color aparte del concierto. Y a veces quizás es más interesante la luz de los colores del concierto que el propio concierto. También otra capacidad que tengo es que puedo percibir los colores con los ojos cerrados. Que esto es algo que los humanos no podemos hacer, pero con un ojo electrónico sí que podemos. Entonces, también puedo escuchar los colores que tengo detrás o los que tengo en un lado. No sirve para mucho, pero a veces sí que, por ejemplo, si estoy durmiendo y alguien enciende la luz, pues la voy a escuchar. Entonces, me puedo levantar. Entonces, es como un despertador automático. Si dejo la ventana abierta, por la mañana cuando sale el sol yo lo escucho. Entonces, porque empiezan a salir los colores. Entonces, puede servir como despertador. También es bueno en las discusiones. Hay muchas discusiones entre personas que ven el color. Por ejemplo, el color turquesa crea muchísimas discusiones. Hay gente que dice, no, este color es verde. Y la otra persona dice, no, que es azul. Entonces, si yo voy y lo escucho, les digo, no, es... Les digo exactamente qué tipo de turquesa es. Y entonces, se acaba el tema. Porque lo bueno de esto es que es una percepción objetiva. Yo no... Es objetivo el ojo. No hay opinión ni subjetividad. Entonces, los prejuicios que hay del color. Por ejemplo, un extintor es rojo. Pero muchas veces, depende de la luz, el extintor no es rojo. O sea, si un extintor está bajo una luz amarilla, pues el extintor será naranja. En cambio, la gente le va a decir que no, que es rojo. En cambio, si lo miran bien, van a ver que realmente no es rojo, que es naranja muchas veces. Y también me permite percibir cuál es el color dominante de un espacio. O sea, en vez de yo ir viendo muchos colores o ir escuchándolos, cuando entro en un espacio, escucho cuál es el color dominante. Entonces, esto es una capacidad que me permite definir muy bien un espacio, qué color es un espacio y cuándo entro. Y, bueno, también otra curiosidad con esto de escuchar colores es todo lo cultural del color. Que, por ejemplo, el rojo está asociado con violencia o con amor o con pasión. En cambio, físicamente, la verdad es que el rojo es el color más tranquilo, más pasivo. Es el que tiene la frecuencia más baja. Y entonces, culturalmente, se asocia el color más pacífico como un color violente. O sea, en cambio, el color realmente peligroso o más violento o agresivo es el violeta. Es un color que te vas un poco más y te puede matar. O sea, el violeta, los stops, por ejemplo, tendrían que ser violeta. O los semáforos, arriba, un violeta. Esto sería más normal, bueno, más lógico. El único inconveniente es que yo, aparte de comer y beberme, tengo que enchufar. Esto es el único inconveniente de momento. Aún no he encontrado la forma de aplicarme una placa solar para no tener que enchufarme o usar la propia energía del cuerpo para recargar el iBOR. Pero eso ya llegará seguro. Seguro que dentro de unos años hablaré de que antes me enchufaba y ahora ya no. Un gran cambio en mi vida ha sido la ropa. Yo antes me vestía en blanco y negro. O sea, yo no quería vestirme en algo que no podía ver porque no sabía qué llevaba. Entonces, no me gustaba llevar algo que no podía ver. Entonces, yo en casa pedí que, por favor, nada de color. Sobre todo porque un día fui con calcetines de un color y de otro. Entonces, la gente se rió mucho y no sabía por qué. Entonces, eso me creó que quería ir en blanco y negro. Pero ahora, desde que escucho colores, pues ya no. Ahora ya no me he visto de cómo se ve, sino que me he visto para que suene bien. O sea, yo cuando abro el armario, escucho la ropa y escojo qué notas quiero usar. Y entonces puedo decidir si ir con un acorde mayor o con refalado. Depende del día. Por ejemplo, este sería un ejemplo de omisoldó. Es un día si estoy muy feliz. Pues iría así. Porque es un acorde mayor y desprendería feliz. Un día si no estoy ni feliz ni triste, iría así. Un día así normal. Y entonces un día, si estoy triste, pues iría así. Re, fa, la, re. Esto, por ejemplo, en enterramientos o donde sea, así sería. Con un acorde menor. Y esto ya no. Esto ya sería ir como un payaso. Sonaría muchísimo y creo que molestaría mucho. Además, visualmente también molestaría mucho. Entonces, un gran cambio también ha sido la comida. Porque mucha gente decía, qué triste, ¿no? Comerte un plato de comida gris. Y bueno, yo no lo puedo comparar con nada más. Porque siempre ha sido gris la comida. Pero desde que empecé a escuchar, pues encontré que era muy divertida. El color de la comida es muy divertido. Y he visto que, bueno, que puedo combinar la comida de forma que me puedo comer mi canción preferida. O sea, puedo crear melodías. Y entonces me puedo comer, por ejemplo, imagen de John Lennon o cualquier otra música que quiera comerme. Pues dependiendo de la comida la pongo en un orden. O hasta un pastel de cumpleaños feliz. La música puede estar en el pastel. Puedes poner las notas ahí con los colores. Y eso es divertido. Pero algún día quizás se puede hacer un restaurante sonocromático. Y pedir por primer plato algo de Lady Gaga. De segundo, Madonna. Y para posterior, no sé, Justin Bieber. Por a combinar. Gracias. Esto es una pequeña composición basada en los colores de estos alimentos. La leche no se puede hacer. O sea, el color blanco y el color negro no suena. Entonces, y de la comida lo difícil es encontrar comida azul o comida turquesa. Es bastante difícil. Entonces, una de las grandes pasiones para mí es pasearme por los mercados y escuchar la música que hay ahí. Entonces, por ejemplo, los supermercados son muy atractivos porque te paseas por los productos y vayas contando como música electrónica. Gracias. Gracias. El otro gran cambio en mi vida ha sido el arte visual. Antes a mí un cuadro abstracto quizás no lo apreciaba como ahora. Entonces, yo antes me fijaba más en la forma de los cuadros y ahora que escucho los cuadros, pues los percibo diferente. O sea, pasearme por una galería se ha convertido en escuchar un concierto y al revés también. Pero, por ejemplo, los cuadros cuando los miro también los puedo escuchar. Entonces, hay algunos que me gustan por cómo son visualmente y otros por cómo se escuchan. Y aquí hay algunos ejemplos de cómo escucharía mirando el cuadro o ir a estas frecuencias que son los colores que vosotros veis. O sea, realmente este hombre está gritando en este cuadro cuando lo escucho. Eso es, se escucha muy saturado este cuadro. Eso es, mirando el cuadro y después hay el acorde total de los colores. Y entonces este otro suena muy poco. O sea, el color tiene tres propiedades. Una es el tono, que es la nota que yo tengo. La luz, que es lo que veo. Y el tercer es la saturación. Que la saturación es lo que nos faltaba aplicar en el sistema. O sea, yo tenía una nota para cada tono, pero no tenía ningún sistema para percibir la saturación. La saturación es si un color es muy vivo o apagado. Entonces, lo que usamos es el volumen. Si un color es muy vivo, lo voy a escuchar con un volumen muy alto. Y si es apagado, pues con un volumen más bajo. Entonces, un efecto secundario de escuchar constantemente colores es que los sonidos también son color. O sea, acostumbrado a escuchar constantemente colores, pues cuando escucho un sonido igual que el del color, pues para mí es de aquel color. Por ejemplo, las líneas telefónicas, cuando coges el teléfono, pues escuchas una nota, que para mí es el verde. Entonces, los teléfonos para mí son verdes, aunque ya sé que es por un efecto secundario. Pero me pasa con absolutamente todo. Entonces, para mí la música también es color. Y entonces puedo crear cuadros de música. Puedo convertir una pieza musical en color. Como por ejemplo, aquí tenemos el Paralisa de Beethoven, que es muy rosa, lila, muy femenino. En cambio, Mozart usaba mucho el amarillo. Constantemente hay mucho amarillo en Mozart. Y así se puede hacer con cualquier tipo de música. Y estas son las cuatro estaciones de Vivaldi. Una es invierno, una es verano. Y las cuatro estaciones. Haciendo este cuadro me di cuenta que muchísima gente acertaba. Yo les decía, ¿cuál de estos cuadros es el verano? Y la mayoría de gente me decía, el de ahí. Y pues lo es. Eso me sorprende mucho. ¿Cuál es el invierno? La mayoría decía, el de arriba ahí. Sí, pues esto es algo que me sorprendió tanto. Que entonces empecé a dudar si realmente hay una conexión inconsciente de color sonido. Y ahora estoy creando el test sonocromático para hacer tests a la gente. Para ver si realmente hay una relación inconsciente real de las frecuencias de luz con las frecuencias de sonido. Espero que sí. Yo creo que... Esto, por ejemplo, es un himno nacional traducido a bandera. O sea, eso sería la bandera de España si se usase los colores de su himno. Otro gran descubrimiento fue ver que algo que yo había aprendido, que las ciudades son grises, pues es mentira. Las ciudades no son grises. No hay ninguna ciudad en el mundo que sea gris. Es imposible. O sea, en las ciudades es donde hay más color y donde hay más variedad de color. Entonces, esto me sorprendió mucho. Por ejemplo, yo preguntaba, ¿de qué color veis esto? La gente dice, es gris. Yo me acercaba y es que no es gris. Y la regla es que si os acercáis y lo veis bien, vais a ver que no es gris. Que en verdad es este color, que es entre naranja y amarillo oscuro. O sea, un marrón entre naranja y amarillo. Pero no es gris. Gris sería esto. Entonces, si se compara lo que la gente dice gris con algo realmente gris, vais a ver que realmente os equivocáis cuando decís que las ciudades son grises. Cada ciudad tiene un color dominante. Y esto me sorprendió mucho porque yo me paseaba por una ciudad y detectaba que dominaba un color. Cuando yo iba a otra ciudad, detectaba otro color. Entonces, decidí buscar los colores principales de las ciudades. Por ejemplo, estos dos son los colores principales de Madrid, ámbar y terracota. Se encuentra el ámbar y el terracota en casi todas las calles. En cambio, Lisboa, que está muy cerca, domina el turquesa y el amarillo claro. Y así con todas las ciudades. Este, por ejemplo, es Londres. Londres tiene dominante rojo por los ladrillos en las casas, el transporte público. Y también el segundo dominante es el amarillo. Y aquí en Quito espero encontrar cuál es el color dominante. De momento, he detectado unos amarillos poco frecuentes y uno azul que también me sorprende. Entonces, voy a ver cuál es el dominante de Quito también. Otra cosa curiosa es que, claro, yo cuando miro a una persona, aparte de escucharle, también escucho su cara. Entonces, claro, para mí, literalmente, todo el mundo me suena. O sea, yo sí que puedo decir... Realmente sí que puedo decir que tu cara me suena porque realmente me suena. Entonces, lo que encuentro curioso es que cada cara suena diferente. No hay cara igual. Entonces, por muchas caras que escucho, nunca encuentro dos caras iguales. Entonces, hasta he probado con gemelos y no hay manera. Entonces, hasta a veces, personas que se piensan que tienen los ojos iguales, uno suena diferente que el otro. Entonces, cada cara suena diferente. Entonces, me interesa mucho crear retratos sonoros. Donde, en vez de dibujar los ojos, la nariz y la boca, lo que hago es escucharles la cara y apuntar las notas. Y entonces, a lo largo de los años he ido haciendo retratos a personas. Aquí es Antonio Tapia, un pintor español, Woody Allen, bueno, personas presidentas de Cataluña, Gael García Bernal, Monserrat Caballé. Todos ellos les he escuchado la cara. Aquí, Príncipe Carlos, que se asustó bastante cuando me vio con el aparato. Y aquí también descubrí que realmente no hay una relación entre color y forma. O sea, una persona que quizás te parece no va a sonar bien, pues quizás suena muy bien. O sea, por ejemplo, el Príncipe Carlos suena muy bien. Que a mí yo no me lo esperaba, suena muy armónico. Y aquí tengo con Peter Brook. Ahora vais a escuchar algunas de las caras. Son los sonidos del pelo, los ojos, los labios y la piel. Son acordes de las caras. Sí, este sonaba bastante fuerte. Bueno, hay más, pero a todas estas personas les he hecho el retrato en directo. Porque lo importante es no usar ninguna fotografía ni nada. Porque la fotografía ya es una traducción del color. Entonces la persona tiene que estar delante y escucharla en directo. Entonces aquí aproveché la anterior Campus Party para hacerle un retrato al Gore, a Vinserv y a Tim Berners-Lee. Y, por ejemplo, aquí lo curioso de Vinserv es que su barba no suena, por ejemplo. Entonces es interesante, la gente tiene partes del cuerpo que no suenan. Entonces lo más interesante de escuchar tantas caras es darme cuenta que en verdad todos somos naranja. O sea, hay la idea de que los humanos somos blancos y negros, pero esto es falso. O sea, nunca en todos los años he escuchado ninguna cara blanca y ninguna cara negra. Porque si no, no sonaría. Entonces no tendría nada delante. Lo que la gente dice negro, en verdad no es negro. Cuando te fijas en la piel es un naranja muy, muy, muy oscuro. Y la gente que dice que es de piel blanca en verdad no es blanca, sino que es de un naranja muy, muy, muy claro. Entonces hay variaciones de naranja. Hay naranjas tirando a amarillo, naranjas tirando a rojo. Pero todos, absolutamente todos, somos naranja. Lo que la gente dice, el color marrón o cuando te bronceas no deja de ser un naranja oscuro. El marrón es un naranja oscuro que puede ir de naranja tirando a rojo o naranja tirando a amarillo. Y bueno, veo que aquí en Quito esto ya lo sabíais porque paseando por la calle he visto esto. Encuentra tu media naranja. Inconscientemente la gente ya sabe que todos somos naranja. Entonces lo que hago a veces es conciertos y en vez de usar un instrumento uso las propias caras del público. Entonces en vez de usar un instrumento conecto el ojo en unos altavoces y me siento. Entonces hay como una cola y la gente va pasando. Yo les voy escuchando la cara y escojo qué notas quiero usar para empezar a crear un concierto. Aquí hay un pequeño ejemplo. Aquí usé un ojo más largo para no incomodar a la gente y acercarme tanto. Usé un ojo más largo. Aquí estoy detectando el color de sus ojos, creo. Después añado el color del pelo de otra chica. Y así se va creando música electrónica basada en las frecuencias de una persona o de varias. Entonces yo nunca sé cómo va a salir el concierto. Depende de las personas que vengan. Si todas las personas son del mismo, exactamente del mismo color, pues va a ser un concierto un poco aburrido. Pero si viene gente con colores muy distintos, pues va a ser un concierto más variado. Entonces. Bueno, desde el momento que salió la noticia de este ojo electrónico, sobre todo desde el momento en que me convertí en ciborg oficialmente por un aceptado en un pasaporte y por un gobierno, entonces empecé a recibir muchas cartas de personas que también querían extender sus sentidos, que también querían percibir cosas que no podían percibir. Y hasta el 2010, después de años recibiendo todas estas e-mails y cartas, pues decidimos abrir una fundación. Entonces creamos la fundación Ciborg, que es una fundación con tres objetivos. O sea, nosotros vamos a ayudar a las personas a convertirse en ciborg. O sea, cualquier persona que quiera extender sus sentidos o quiera ampliar sus capacidades aplicando tecnología en el cuerpo, pues nosotros estamos ahí para ayudarle a crear este proyecto. También vamos a hacer diferentes eventos culturales donde se usa la cibernética no como elementos, sino como parte del cuerpo. Y tercero, es defender los derechos de las personas que decidan incorporar tecnología en su cuerpo. Que de momento somos pocos, pero que cada vez va a haber más y más gente que va a decidir incorporar la tecnología en su cuerpo. De momento, todos la llevamos en los bolsillos y el pequeño paso del bolsillo a la piel va a ser, tampoco tan grande, pero va a ser el próximo paso donde ya no vamos a usar la tecnología como herramienta, sino como parte de nuestro cuerpo. Y esto va a hacer un gran cambio. Entonces, aquí se abren muchísimas posibilidades. Por ejemplo, hemos empezado diferentes proyectos, como por ejemplo, bueno, aquí es donde estamos experimentando con ciegos, donde el sistema informático se puede variar. Entonces, si un ciego quiere percibir forma en vez de color o quiere solo percibir unos colores específicos, se le puede diseñar un ojo electrónico para que pueda percibir estos colores. Entonces, también hemos creado un earboard, que es el contrario. O sea, en vez de escuchar los colores, poder visualizar la música o los sonidos. Entonces, si alguien quiere visualizar un concierto, puede usar un earboard, que es igual que esto, pero al contrario. En vez de recibir sonido y escucharlo, pues se escucha con un micro y sale con una pequeña pantalla con colores. Entonces, por ejemplo, un concierto sería la percepción de la música de una pieza musical sería esta, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto sería otra manera de percibir la música. Entonces, también hay la percepción de una voz. Una persona que no escucha puede leer los labios y puede entender lo que una persona dice, pero difícilmente sabrá qué nota está usando esta persona o qué frecuencia está usando. En cambio, si usa un earboard, puede visualizar las frecuencias de esta voz, que es algo que actualmente no pueden captar. Entonces, por ejemplo, la voz... Aquí tenemos un discurso traduido a color. Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. Because I have a dream... That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Aquí se puede detectar que el color dominante de este discurso es turquesa. Y, en cambio, hay otros discursos en los cuales el color es diferente. Y eso pasa con todas las personas. Todas las personas, cuando hablan, pues usan una frecuencia. Y entonces una persona que no puede escuchar puede también percibir las frecuencias mediante colores, si quiere. Entonces, también otra cosa que hemos dicho es un fingerboard. Porque un día un chico nos vino a la fundación y nos dijo que le faltaba un dedo y que quería usarlo para algo más. Entonces, pensamos, él estaba estudiando fotografía y multimedia. Bueno, estaba estudiando audiovisuales y decidió instalarse una cámara en la mano. Entonces, él ya hace meses que en vez de usar el teléfono o una cámara de hacer fotos para tomar fotos, pues él usa su propia mano. Entonces, cuando ponemos que os haga una foto, hace así y puede tirar una foto de la persona que tiene delante. Este es el primer prototipo que usamos. Y, de momento, le funciona para algo que no es nada necesario, pero que para él no es nada costoso tampoco. Y entonces, él ha decidido incorporarse una cámara como cualquiera podría instalarse cualquier otra cosa. O sea, yo también pensé que quizás una luz sería práctica, porque a veces si estás a oscuras, pues tienes una luz. Entonces, puede ser mucho, pero muy práctico también. Entonces, otro es el speedboard. Una coreógrafa. Bueno, uno de los problemas. Bueno, nosotros no tenemos la capacidad de detectar la velocidad exacta del movimiento. En cambio, ella es una coreógrafa y estudia mucho el movimiento y quería poder detectar exactamente la velocidad de cualquier movimiento. Entonces, se instaló un detector de velocidad, primero a la mano y después ya en la oreja, que le permite percibir la velocidad en cara a oreja. O sea, lo que hace el sensor es detectar cuándo hay movimiento aquí y cuándo hay movimiento ahí. Entonces, ella percibe un pequeño impulso electrónico en las orejas y a partir de este intervalo se ha estudiado como un lenguaje nuevo para poder diferenciar la velocidad. Entonces, dependiendo del intervalo, sabe si va a 6 por hora, a 4 por hora o a 3 por hora. O sea, eso puede parecer bastante inútil saber la velocidad, pero a veces proyectos como este pueden dar resultado a otros que quizás son mucho más útiles. Pero, de momento, ella ha estado estudiando la velocidad media de diferentes ciudades del mundo y ha detectado que hay grandes diferencias de velocidad de una capital donde se anda en un ritmo y otras de otro. Y que haces esto, saca un estudio bastante interesante. Y también puede servir para invidentes, para poder percibir movimiento y hasta lo percibirían mejor que nosotros. Porque una persona invidente con sensores podría saber exactamente a qué velocidad ha andado una persona delante nuestra y alguien que lo ve, pues no. Bueno, entonces, básicamente lo que creo es que nosotros a lo largo del tiempo estamos muy acostumbrados a compararnos. O sea, nosotros nos comparamos con nuestros antepasados, también nos comparamos los unos con los otros y se separa la gente como gente que ve, gente que no ve, los que pueden escuchar, los que no. Entonces, siempre estamos muy acostumbrados a compararnos con nosotros mismos. Pero creo que es mucho más interesante y que vamos a hacer un salto mucho más grande si empezamos a compararnos con otras especies de animales. Por ejemplo, si nos comparamos todos con un perro, pues nos vamos a dar cuenta que todos, absolutamente todos, somos muy discapacitados. Porque un perro puede oler mucho mejor que nosotros y además puede escuchar frecuencias que nosotros ni tan siquiera las notamos. Entonces, él tiene unas capacidades que nosotros no tenemos, pero que si usamos la tecnología y nos la aplicamos en el cuerpo, podremos avanzar y podremos aumentar nuestras percepciones. Si nos comparamos con algunos pájaros, pues vamos a ver que los pájaros pueden percibir unos colores ultravioletas que nosotros no vemos. Entonces, si también aplicamos tecnología en nuestro cuerpo para poder ampliar nuestras capacidades, pues vamos a poder percibir mucho mejor el mundo que nos rodea y vamos a poder entender mejor la realidad en la que estamos. O sea, veo que como desde pequeños nos enseñan a crecer, a comer para crecer. En la escuela nos enseñan a estudiar para crecer intelectualmente, pero nadie nos dice que tenemos que crecer en percepción. Y creo que aquí estamos nosotros, que nosotros somos los que tenemos que impulsar el hecho de también aumentar nuestras percepciones, también aumentar nuestras capacidades, uniéndonos a la tecnología. O sea, hay gente que también piensa que convertirnos en ciborg nos va a hacer menos humanos. Pero es el contrario. Convertirse en ciborg es convertirse aún más humano. Porque lo único que estamos haciendo es crear algo cibernético, que es una creación humana, y nos la aplicamos en un humano. Entonces, si aplicamos un invento humano a un humano, nos hace más humanos. Entonces, espero que a lo largo del tiempo y que nosotros juntos podamos ir escampando, que realmente si nos unimos a la cibernética, podemos aumentar nuestras capacidades y nuestras percepciones. Gracias. 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 Vale, tenemos unos breves minutos para hacer preguntas a quien quiera, pues a Nail, que las contestará con mucho gusto. Aquí hay una. Buenas, una pregunta. Hay gente que ya nace con una, pueden escuchar los colores, no sé si has consultado tú con ellos para ver, hacer algo de tu cromatismo sonoro, no sé. ¿Esta? Hay gente que nace con sinestesia, que es la unión de sentidos, o sea, hay gente que por naturaleza puede escuchar colores, pero los colores que escucha son subjetivos, no hay una relación directa entre la física del color, la frecuencia del color y el sonido que ellos escuchan. Entonces, comparando diferente gente que tiene sinestesia, pues se ve que cada caso es diferente. Entonces, sí que conozco, pero en su caso es subjetivo. Entonces, en mi caso es un tipo de sinestesia diferente, es un sonocromatismo porque es aplicado tecnológicamente y además es objetivo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Andrés Cárdenas. Yo te quería preguntar, por ejemplo, tú escuchas los colores todo el tiempo y el sol está radiando, aquí tenemos el campus, hay una invasión completa de colores. ¿Cómo haces o percibes para no saturarte de ruidos, inclusive con lo que estamos hablando todo el tiempo? Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo que vosotros. Vosotros estáis bombardeados constantemente por colores visualmente y os habéis acostumbrado. Y a mí me pasa lo mismo, yo al cabo de meses y años escuchando constantemente color, el cerebro se ha acostumbrado a percibir el color. O sea, lo primero, lo que pasó es que el color era información, yo tenía que pensar mucho, esta nota es este color. Después empezó a ser una, en vez de información fue percepción y después ya se convirtió en una sensación. Entonces, ahora mismo es un sentido y no me molesta en absoluto. Neel, bienvenido al Campus Party y bienvenido a Quito. Gracias. Todos tus productos, todas las soluciones que tú has brindado en esta conferencia me han parecido bastante atractivas. Ahora, mi pregunta es, dentro de las soluciones que tiene Cyborg, ¿planteas tú alguna o existe alguna que vaya orientada a ayudar a las personas de baja estatura? Nosotros estamos abiertos a empezar cualquier proyecto, entonces la mayoría de proyectos han sido basados en crear nuevos sentidos, pero no estamos limitados a hacer proyectos donde el objetivo sea algo físico. Entonces, de momento no me has dicho ninguno, pero sería interesante. Hola, quiero hacerte una pregunta de curiosidad. ¿Cuál es el color que más te gusta escuchar? Bueno, ahora mismo es el color berenjena, que es un color muy poco frecuente, que además parece muy oscuro, parece negro, pero en cambio tiene un color. Pero sí, el color berenjena. Neel, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad es que yo tenía expectativas, pero realmente el día de hoy las has superado. Gracias. La inquietud que tengo yo es la siguiente. Así como tú puedes percibir con el oído los colores, entiendo que, de acuerdo a lo que tú planteaste, se puede también para las personas con discapacidad auditiva, para las personas sordas, también ver los sonidos, ¿verdad? Sí. Pero la mayor inquietud me surge de aquello que estaba planteando yo en el momento en que te presentaba. La posibilidad de que las personas ciegas, ¿verdad? Oigan las figuras y puedan desplazarse sin ninguna ayuda. Me parece que ese sería un avance extraordinario en la investigación que tú estás realizando. Si es que, si es que es necesario, por parte del gobierno ecuatoriano que anda muy entusiasmado en ayudar en todo lo posible a las personas con discapacidad, si es necesario que financiemos esa investigación, nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo y si es que recibes bienvenido. Muchas gracias. Sí la hay, sí la hay y, bueno. La única condición, por supuesto, es que este conocimiento no tenga precio para las personas con discapacidad. Porque ese tipo de cosas realmente es un tipo de conocimiento que yo entiendo, al igual que las medicinas, debería ser de propiedad de todo el mundo. El martes, precisamente, voy a reunir, es que antes de ir fui a pasar por el centro y vi que hay una asociación, Luis Braille, y entré ahí y dio la coincidencia que había el presidente. Y el martes, a las tres, pues voy a ir ahí y voy a empezar a exprimir con unos ojos electrónicos para ellos y vamos a ver qué pasa. O sea, el martes ya va a haber una colaboración con ecuatorianos. ¿Qué tal? Tenía una cierta inquietud. Cuando tú ves, por ejemplo, el azul, ¿es instantáneo el sonido o tiene cierto retardo? Es instantáneo. Ya, Liz. Sí. Sí, yo antes pensaba de que lo que tú tienes en tu cabeza estaba integrado a tu cerebro. Por eso a mí se me hacía un poco complicado, o sea, el entender cómo tú habías hecho para que eso se pueda conectar con tu cerebro y tú puedas escuchar los colores. Pero ahora me has dicho de que eso nomás tú lo tienes en tu cabeza, pero no está conectado a tu cerebro, ¿o sí? No, no hace falta porque yo no quiero visualizar los colores, sino que los quiero escuchar. Entonces, lo que yo uso es el cráneo. Entonces, como el hueso es transmitor de sonido, pues se usa el hueso. Y, por ejemplo, el aparato que tú tienes, o sea, económicamente, ¿cuánto valdría? ¿O es accesible para una persona que no tiene tantos recursos para pagarlo? O sea, en Internet yo tengo subido cómo crearte un ojo electrónico. Entonces, si vais a eyeb.org, ahí se explica cómo se crea un chip. Entonces, solo se tiene que comprar un chip y si sigues las instrucciones, pues puedes crear el ojo. El chip puede costar 100 euros, no más, quizás hay de más baratos. Pero el mío costó 150 euros, pero seguro que hay de más baratos. Entonces, el programa es gratuito, entonces te lo puedes crear. Y si no, también puedes usar un ordenador, como yo usé al principio. Entonces, es lo que vale el ordenador, no más. Gracias, en Internet. Cuando se levanta, buenos días. Cuando se levanta, dice que usted no dirige directamente al sol. Usted ve la luz del espacio, donde está, en el dormitorio, en la sala, en el jardín. Pero si la dirige directamente al sol, ¿qué le responde al sol? Silencio. Sí, si es el sol directo, pues hace un silencio. Hola, Neil. Yo te quería preguntar, bueno, tú antes que nada eres artista, ¿verdad? Yo quería saber si tu condición contribuyó a que tú crees tu propio lenguaje visual o tu propio lenguaje artístico. Sí, o sea, yo estoy de arte en una escuela y música en otra y con el ojo, pues se han unido los dos. Entonces, no hago ni música ni arte visual. Hago arte sonocromático, que está en el medio. O sea, no hay, los cuadros que hago son música, porque cuando pinto es como componer música. Y cuando hago conciertos, pues es extremadamente relacionado con lo visual. Entonces, está entre medio. Hola, Neil. ¿Qué tal? Hola. Quería saber, tú dijiste que cuando te pusiste el artefacto en la cabeza, empezaste a desarrollar un sentido nuevo, ¿verdad? ¿Crees que una persona que vea igual los colores y que utilice también el mismo dispositivo pueda generar este mismo sentido? Sí. Entonces, lo interesante puede ser que una persona que sabe qué es el color rojo, si lo usa constantemente, pues va seguramente a empezar a visualizar color. Eso es lo que pasó con los ciegos que experimentamos del Tibet. Que ellos, una niña, una chica, ella había visto hasta los seis años. Entonces, cuando le dijimos, esta nota es rojo, pues ella visualizaba el rojo. Entonces, esto es algo mucho mejor, porque ellos pueden visualizar el color. Entonces, lo pueden volver a ver. Si se les recuerda, esta nota, este color. Y si aún tienen la memoria, pues el ojo electrónico les activa la memoria. Entonces, pueden visualizar el color. Hola, Neil. ¿Cómo estás? Primero, quería felicitarte porque realmente eres una inspiración para todos y todas aquí. Ver que hay gente que realmente está cambiando el mundo como tú y como mucha gente. Nos inspiras a todos y te agradecemos inmensamente eso. Por otro lado, quería preguntarte, ¿cómo hace tu sistema para percibir nuevos colores? Yo te escuché en una entrevista en la mañana y tú hablabas que Quito tenía, encontraste dos amarillos diferentes. ¿El software de tu programa automáticamente te reconoce y se carga eso o cómo manejas cuando encuentras nuevos colores? Bueno, no es que sean nuevos, pero son colores que casi nunca percibo. Entonces, claro, me sorprendió aquí escucharlo tan frecuentemente. Y supongo que normalmente los colores que escucho es en Europa y aquí hay algo diferente. Es evidente. Además, la luz os brilla diferente. Entonces, esto tiene un afecto seguro en el color. Y ya voy a ver. Supongo que antes de irme sabré qué colores específicos son los de Quito. ¿Qué tal, Neil? ¿Cómo estás? Bueno, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿qué posibilidad hay de que una persona que, por ejemplo, es músico y quiera usar un dispositivo como el tuyo para mejorar su capacidad auditiva, para escuchar más tonos y más semitonos? ¿Qué tan rápido su cerebro haría el intercambio de información para que escuche más tonos? Es muy interesante porque nosotros solo estamos acostumbrados a escuchar 12 notas. Entonces, toda la música está basada en 12 notas. En cambio, entre una nota y otra nota hay un espacio muy grande y hay mucha información que no escuchamos en la música. O sea, hay muchos microtonos que realmente nosotros podríamos desarrollar y poder diferenciar sin dificultad. Yo empecé a escuchar los microtonos a los 20 y pico y al cabo de meses podía diferenciar sin dificultad los microtonos. Lo que pasa es que fue un lenguaje que fui aprendiendo poco a poco. Pero es curioso porque en la escuela nos enseñan los colores, nos hacen aprender los colores, pero no nos obligan a aprender las notas. En cambio, todos los niños tienen un color preferido, pero no tienen una nota preferida. Entonces, esto es incorrecto. O sea, nosotros estamos constantemente escuchando música. ¿Por qué la gente no puede diferenciar un lado y un do? Pues porque socialmente parece como que no es importante, pero es igual de importante que saber diferenciar un azul de un verde. Y todos estamos capacitados para poder diferenciar las notas. Y otra pregunta. Cuando tú vas a la cancha a ver un partido de fútbol, ¿qué escuchas? Bueno, si están muy lejos voy a escuchar notas así, yendo de un lado al otro. Y va a ser un poco... Sí, si están muy lejos puede ser difícil diferenciar. Si van vestidos igual y solo es diferente el color, pero normalmente hay más cosas diferentes. Hay líneas o hay pantalones diferentes. Sí, pero lo bueno es que si a mí me sacan una tarjeta roja, yo puedo decir que no la he visto. Dale. Me gustó muchísimo el sonido de Nicole Kidman. ¿Tú sientes lo mismo? Sí, sí. Ahí sí que coincidió forma y color, curiosamente, sí. Vamos con la última ya. Hola, Anil, muchas gracias. Simplemente queremos primero agradecerte de parte de unos naranjas patito. Queremos agradecerte porque, no sé, eres un ejemplo de alguien que, donde otros verían defecto o falencia, tú has visto oportunidad. Y eso es una enseñanza enorme para todos nosotros. Así que, simplemente muchas gracias. Gracias. Y la pregunta es, bueno, más que nada es para dejar bien claro para todas las mujeres que no existe el color camel, no existe el color, qué sé yo, durazno, o esos colores que nos tienen acostumbrados. Por favor, solo necesito la opinión de un experto para que no nos digan, ve, este color es cielo. No, o sea, es una variación de azul. Pero simplemente para dejar en claro con las mujeres eso. Y también, este, si en algún momento has tenido, ¿cuál es el sonido más desagradable, el color más desagradable que has percibido? El color más agradable, el que quisieras siempre volver a tenerlo. Y si nos permites regalarte un sucre, que es el símbolo de nuestro programa y nuestra moneda nacional. Ah, muy bien. Nosotros decimos que es gris, pero que queremos que también nos diga qué color es. Muchas gracias. 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 Qué bien. Ah, ¿sí? ¿Dónde está? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Última respuesta te queda. Claro, es que el plata es el color más simpático, porque el plata es el color que se convierte en el color que tiene delante. Entonces, depende del color que hay delante, el sucre será de un color o de otro. Por lo tanto, es multicolor el sucre. Muchas gracias. Bueno, indicaros que Neil está toda la semana con nosotros, os digo por si os queréis hacer fotos con él o pedir algún autógrafo, que después ahora tiene que comer, que no nos pase como Kevin Mitnick.